Oiga este dato, al menos 13 personas han muerto de forma violenta en menos de 8 días en diferentes zonas de Olancho. Estos son los detalles con Claudia Almendárez. Luto, consternación e indignación, eso han respirado los olanchanos en los últimos días. Hoy les ocupa el hallazgo de los cuerpos de tres personas semi enterradas en diferentes lugares de Catacamas. En horas de la tarde, en una balacera, una persona más resultó muerta y otra herida siempre en Catacamas. Mientras que ayer, un hombre muerto y otro herido también confirmaron en este departamento. Las muertes violentas se han convertido en las noticias diarias. Así como pasó el lunes, el joven Luis Magén fue encontrado muerto en el barrio El Atillo, también en Catacamas. Y solo tres días antes, dos hermanos fueron ejecutados en la aldea Locotillal en dulce nombre de Culmí. Día fatídico en el departamento de Olancho. Seis personas mueren en menos de 48 horas. Y la violencia continuó, son al menos 13 personas, 11 de ellos hombres, una mujer, que han matado en menos de 8 días en Olancho. Y los orígenes de esta violencia y criminalidad tienen que ver mucho por tres factores. Primeramente la delincuencia común, segundo el crimen organizado. Pero también tenemos una problemática cultural de convivencia. Esta última nos genera casi el 50% del índice de homicidio en Honduras. Afirman autoridades que cuentan con la presencia de miembros de fuerzas especiales para lograr bajar la criminalidad en la zona. Mientras que pobladores piden que las muertes no queden en la impunidad y que también cesen. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo.